¡Suscríbete! Ninguno ha querido esperar al día 31 para festejar el año nuevo y el fin de exámenes. Y si no saben cómo se celebra esta noche... ...emborracharse, beber mucho, pasarlo bien, pero con cuidado, por favor. Una tradición que cumple 17 años y que se sigue celebrando por todo lo alto.